Buenos días a todos, una vez más, en esta ocasión estamos con un nuevo reloj y este reloj es parte de mi colección, en esta ocasión estamos con un Clash Ut Sport Evolution me gustaría enseñar primero en lo que vi en este reloj porque en esta situación estamos hablando de una clase de reloj de una alta gama, de una compañía que es grande, es más grande que Rolex viene en esta caja, esta caja es la de afuera esto viene adentro de lo blanco, con esto y esta es su caja en la que viene el reloj, muy bonita porque en este caso estamos hablando de una marca grande fantástica, obviamente sus relojos tienen que venir bien, bien equipados la caja es de piel completamente y adentro adentro está bien suavecito para que el reloj no se raye vamos a poner el reloj aquí y adentro de la caja esta, viene otra caja donde viene el reloj para que vean como ellos se preocupan en que el reloj no se vaya a rayar para nada y se sale esto, se quita esto y también se quita esto vamos a ver si puedo quitarlo porque con una mano estoy agarrando la cámara o el teléfono bueno bueno no importa, también se quita esto y adentro trae una bolsita bien interesante, el diseño es excelente y esta es la marca Glashute original ok, ahora si vamos con el reloj este reloj es un es un Glashute Sport Evolution un chronograph vamos a machucarlo para que vean déjenme acomodar bien la cámara para que puedan ver bien ok miren, ahí está empezó a trabajar lo paramos se regresa que bonito es este reloj en verdad los detallitos por alguna razón este Glashute original ha sido muy mencionado entre las grandes marcas entre los grandes de los reloj porque obviamente por esa razón porque son hermosos, lindos, detallistas son increíbles de verdad no sé si le pueden ver todos los detallitos que trae vamos a ver a los lados de verdad yo pondría esta marca arriba de IWC arriba de Zenith arriba de Omega Omega se queda abajo Rolex arriba de Rolex yo pondría estos en comparación con J.G. Lacoutre Brigitte abajito de Patrick Phillips Bacheron probablemente pero está ahí arriba con los grandes vamos a ver el movimiento ahora miren que chulada de movimiento me gustaría que mi cámara se pudiera enfocar más para que ustedes vieran de verdad el precio regular de este es de ocho mil ocho mil y algo de dólares obviamente este movimiento es hecho en casa de Glass Shooter porque ellos no usan otros movimientos sino sus propios movimientos porque ya esta es una compañía establecida una compañía que estamos hablando de una compañía grande una compañía grande en el sentido de que son saben lo que hacen y que son reconocidas en el mundo los reloj de los coleccionistas no grande como Rolex no me refiero a eso porque Rolex es mucho más grande pueden ver wow es increíble es increíble este reloj es la banda es de de piel es interesante como lo hicieron esa es la razón por la que a mí me gustó este reloj también es de piel y encima le pusieron otro otra 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 clase no es piel es como un poco mixteado entre entre Ule y es increíble no sé cómo explicarlo para serles honestos pero es se siente hermoso se siente lindo eso lo hizo atractivo para mí para serles honestos y esto que chula el terminado que tiene esto de verdad de verdad que mi rol es dar risa comparado a este el polis el terminado la forma en que está diseñado es magnífico magnífico pues este es uno de los relojos que yo realmente recomendaría a las personas esta marca cualquiera de sus relojos porque están entrando en las ligas mayores están entrando en las ligas que que les pertenece a las compañías como Patrick Phillips como ya mencioné Vacheron AP este Piaget ALS esas compañías que están allá arriba pero con esas compañías hay que pagar más que con Glasshoe te pagas menos y estás recibiendo casi cerca de su calidad de aquellos increíble me he quedado fascinado con este reloj pues espero que les haya gustado el video y si tienen alguna pregunta pues pueden preguntarme subir sus comentarios ahora me gustaría ver el manual un poquito vamos a ver las especificaciones del reloj es de a ver si lo encuentro aquí está aquí está es el calibre 39 como pueden ver en este 28 mil 800 vibraciones por horas 40 horas de reserva la altura del movimiento es de 5.9 milímetros números de joyas es de 35 y esas son las especificaciones prácticamente de este reloj de este magnífico reloj con el calibre 39 y bueno solo me da solo queda por decirle gracias por mirar el video y que lo hayan disfrutado y como les le mencioné antes si tienen alguna pregunta pues dejen su comentario denle like al video compártanlo para que yo siga subiendo más videos también dejaré un link de mi tienda donde les agradecía que les agradecería que le dieran like lo compartieran para que yo así también pues siga motivado en esto de seguir subiendo videos muchas gracias por todo y que se y que se cuiden y que nos vemos hasta pronto hasta luego